Si me queda mal, me ramo, pero es que el color que voy a poner es un poco raro ¿Qué rimos a chavales? Ya han venido los peluqueros, estamos todos aquí, bueno, quiero que seguís un poquito Bueno, nos vamos a teñir, lo que hayan se va a teñir ¿Ellos han teñido lo que vas a teñir? Me voy a teñir yo y se va a teñir Paul, que no sé dónde está ahora mismo Pero no vais a saber de qué color nos vamos a teñir cada uno, quiero que lo digáis en las comentarios Si me queda mal, me ramo, pero es que el color que voy a poner es un poco raro Esta suera no se puede manchar, que es tipo asesor Tengo miedo, tengo miedo Que bueno que están los mellos acá Yo ya me he teñido una vez de rubio, pero esta vez no va a ser rubio Bueno, lo más ideal no es el color que requiere ese proceso Bueno, tela, eh El mejor peluquero de España El proceso va a ser brutal Vamos a ir viendo cómo se va aclarando o se va oscureciendo, ya veremos Pero primero lo tienen que decolorarse O sea que me va a quedar rubio durante unos momentos Os voy a hacer un último resumen, nos acabamos de levantar todos Y nos vamos a teñir nosotros tres, los únicos que tenemos huevos en la casa Paul y yo nos vamos a teñir porque hemos perdido una apuesta Quien pierda se rapa Bueno, demasiado Te tiñes, te tiñe 100% Vale, vale, vale Quien pierda se tiñe el pelo Vale, vale, y el color lo elijo yo y no se lo voy a decir, ¿vale? ¡Adiós! ¡Ultimo hueá! ¡Adiós! ¡Ultimo hueá! ¡No! ¡Ultimo hueá! Él no se ha hecho nunca de color, yo sí Y Paul está siempre teñido de rubio Toda la vida está teñido de rubio ¿Sí, no? ¿Vale es con esto azul? Sí Se va a tener que teñir, mira, ¿qué colores hay? Rojo, tío, fíjate rojo Entonces estuvieron Daniela y Alfredo haciendo cositas en el baño ¡No! ¡En serio! ¡Brutal! Flipando Un poquito, de un poquito Te faltan los rulos esos Lo que me hiciste en el pelo ¡No, hombre, no! ¡Oh, chicos! Estoy tercero en tendencia Así voy a ver mi próximo vídeo Que no le interesa la mierda Mi próximo vídeo No le interesa Más o menos ¿Dónde estás eso? Es inflamable el tinte Como te salte una esquirla, tío No, ponte pa' aquí, ponte pa' aquí Que te sale desde el plano bonito Te sale desde el plano bueno No sale Tú tampoco lo sabes hacer, tío Bueno, chicos, nos hemos vuelto locos No sé qué cojones ha pasado Que me voy a jugar un FIFA un momento Y se va a teñir todo el mundo Quiero preguntar a la peña Yo, del color Y ahora pones un pato Sí, claro ¿Vale? Del color Tú, tú, shoot Te voy a teñir, tío No, no Bueno, y ahí está El puto Joaquín, ya estamos viendo el color El puto clavero también Otra vez de rubio Uh, gris Logan, no lo vamos a decir Paul Esto es una locura Vamos a acabar todos los tíquidos en esta casa O sea, era una apuesta al principio Pero ahora es todo Se va a caer Escucha, eh, escúchame Búscalo, tío Buscas el título Casi, casi te mueres por teñirte Por teñirme el pelo, tío Es la típica Yo, yo antes de tirar por paracaídas Vi, vi muertes de paracaídismo Encima, tú, ese día Le preguntamos Oye, ha muerto alguien haciendo esto Y no nos quería contestar Es verdad, y nos dijo No, hay más de 10.000 exitosos Y dije yo Ah, y con tus no De verdad, casi yo No, hay más de 10.000 exitosos No, hay más de 10.000 exitosos Bueno chicos, ya estoy en Madrid, ¿vale? Se me olvidó hacer una despedida Pero ya sabéis de qué color nos hemos tenido todos Están los Instagrams, están... Es el pelo con menos intriga que hay Porque todo el mundo sabía que ya me había tenido de rosa y tal Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias por el millón de suscriptores De verdad, vamos a seguir, kitiparseros Hay que darle duro Y mirad esto, o sea... ¿Has visto? Millón de suscriptores ¡Claro! No saques eso del vídeo ¡Un, dos, tres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y... Y eso Y mirad el pelo, ya se me está poniendo negro otra vez Y después de todo esto Mi familia se ha puesto feliz Quería deciros que tenéis un sorteo con nuestros amigos De Choyómetro y sortean iPhone X, PS4 y de todo Está todo el link en la descripción Y rápido porque quedan muy pocos días de sorteo Así que, ¡dale duro! Nada ¡Desliza! ¿Desliza? No sé por dónde estás Pero eso, muchísimas gracias por el millón Estáis aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale duro! ¡Baa!